Este domingo por la mañana se celebró en la barriada esteponera de Cancelada la tradicional misa y procesión en honor al Purísimo Corazón de María, donde se dieron cita a las autoridades municipales, el sacerdote de la barriada, vecinos y el coro de la hermandad del Rocío de Estepona que amenizó la mañana. Después de terminar la humilía, el Purísimo Corazón de María recorrió las diferentes calles de la barriada. Con esta procesión y los actos que tuvieron lugar por la tarde del domingo, se dio por cerrado la feria y fiestas de Cancelada 2022. En general todas las actividades han sido un gran éxito, un rotundo éxito, hay que decir, porque desde las actividades infantiles hasta la Santa Misa que acabamos de estar, de ser presentes y bueno, pero sobre todo, como bien ha dicho, el concierto de Andiluca ha sido un exitazo.